De las 90 fichas técnicas aún no se sabe cuáles se van a priorizar. El gobernador regional, Reinaldo Gilbeck, indica recién el jueves se sabrá cuáles fueron elegidas. Ya el Ministerio de Agricultura afirmó que estas fichas están incluidas dentro del tercer paquete y esas serían las últimas del año. Incluye algo así de las 90 fichas alrededor, 90 fichas que usted indica, que tiene que priorizar. No sabemos todavía cuál de esas fichas han sido priorizadas para este tercer paquete y tampoco sabemos si es que lo va a trasladar por convenio para ser gobierno local o gobierno regional o lo va a ejecutar ellos mismos como PSI. Esto se debe definir, este jueves o viernes debe estar definido. Reinaldo Gilbeck señala, fue favorable la reunión con el Consejo de Ministros, sobre todo para lo que es seguridad ciudadana. Indicó en un comienzo se destinó 1.400 efectivos policiales para el norte. Aún no está precisado cuántos serán destinados para Piura. Lo que sí se sabe es que serán 105 patrulleros para nuestra región. Esto sería para el próximo año. Piura unida en el diálogo con diferentes instituciones está siendo aceptada por la PCM y dando la atención adecuada en todos los ministerios los requerimientos que tenemos. Creo que lo más resaltante y concreto se logró fue en seguridad ciudadana, en la cual no solamente la unidad ejecutora, que es lo que estamos pidiendo para poder tener más independencia en Piura para ejecutar presupuesto a la policía, logística, comisarías, etcétera, sino también el número de policías, que nos aseguran ya que la promoción de este año de las dos escuelas de policías se queda en la región y que en la época del fenómeno niño vendrán más efectivos también. ¿Cuántos efectivos? En época del niño hablaban de 1.400 en el norte en general. De ahí van a ver cuántos nos tocaría Piura. Pero ya hay una buena base que son los alumnos de la promoción. Además hay una compra grande de patrulleros a nivel nacional, de casi más de 2.000 patrulleros, de los cuales 105 en un monto inicial nos aseguran ya la región. Hay que tener en cuenta que en Piura solamente hay 12 patrulleros. El tiempo se acorta y según lo que indica Gilbeck Guzmán, las obras de descolmatación y limpieza de drenes tienen que estar culminadas hasta el 15 de diciembre. Hasta la quincena de diciembre para poder ejecutar estas obras, sobre todo las que corresponden a descolmatación de ríos y defensas ribereñas, que es donde ya los ríos de la sierra podrían ya estar llegando agua. Entonces creo que hasta el 15 de diciembre es lo más prudente para poder trabajar.